Entra ahora mismo TelemundoPR.com y vota en el Open Talent Show. Él es Jorge Colón, el número uno. Ella es Irma Morales en el Open Talent Show de Puerto Rico. Gana y es la número dos. Entra a telemundopr.com y vota por la número tres, Chaira Centeno. Open Talent Show de Puerto Rico. Bueno, y ahora sí llegó el momento esperado, el libro de oro de Tatín. Los saludo, Tatín. Tenemos ahí los 30 segundos, Tatín. ¿Tatín tú estás contando 20 años hoy? Estoy contento, contento. ¿Estás como 20 años hoy? Dale, dale, que el jefe lo está mirando. 30 segundos ya. Meche y Mindy. De Paloma Comerío. No, mamá, que debo acá. Una herida Irimari, Guimba, Ima. Henry, Mari, María, Cladiver, Los Barbelos, D'Alessio, Oscar y Damián. Todos del Salón Unicef. Carlos y Nená. Cambia, mamá. Cambia, mamá. Cambia, cambia. Doña Mary Rivera de Barranquita, 85 años. Josh Nelly de Ponce, chiquita. Guerra Cerro. Los Pobres en Rincón, Carmen, Isabel, Díaz, cumple también. Blanca Caballero, Rosa y Edwin de Sidra. Gladimar, Animal Pacheco, Miriam, Carlos, Ezequiel, Loirán, Yadelin y Hazel. Tiempo. Estamos, Tatín. Quina mondada. Quina mondada. Oye, Tatín. Tiene que quedarse todo el mundo ahí porque ahora vengo, vengo con el tiro ganador y vengo a ver quién gana hoy el Open Talent Show. Quédate ahí, vengo ya, este Puerto Rico gana que estamos en vivo. Vengo ya.